Juanito, ¿dónde estamos el día de hoy? Estamos aquí en Santiago, en la calle Volcán del Paricoquín, esquina con Sierra de Nahuachen, donde pasa la combi guinda y la rosa. Aquí mucha gente nos recomendó, la verdad están muy buenos, yo tengo ya un rato viniendo, están muy chidos, le ponen frijolitos a los tacos, es algo que no es común a estas horas de la noche. También venden órdenes, venden quesadillas de harina, de maíz grande, y volcanes, los volcanes quedan muy perrones, y suadero, tampoco es tan común. ¿Qué tal amiga? Buenas noches. Buenas noches. Tengo tacos de bistec, tripa, chorizo y suaperro. Ah, caray, de suaperro. Suaperro, digo de suadero. Ah, de suadero. Esa es tripa, bistec, chorizo y el suaperro. El suaperrito, ay, ay, ay. Oye amiga, y veo que vendes también como órdenes de carne, ¿cómo lo vendes? Sí, son de 60 para arriba de la cantidad que usted quiera. De llevar bistec, tripa, chorizo, suadero, le doy las tortillas, la salsa aparte, verdura, caviar, viagra, digo, frijoles, cebollita asada. ¿Cuál es el de viagra? ¿Cómo es ese? Es la cebollita asada, para que se le pare el corazón. El caviar son estas bolitas cafés que se parecen a los frijoles, pero no son frijoles. Ah, ay. Oye amiga, ¿cuántos años tienen aquí ya trabajando? Pasadito de 11 años. ¿Cómo los ubican aquí o cómo los conoce la gente? Como Tacos el Cuñarito. Amiga, ¿y dónde estás ubicada para toda la gente que nos ve? En Santiago, entre esquina del volcán de Paricutín y Sierra de Nahuatse. Y Sierra de Nahuatse. Oye amiga, nos ve mucha gente de diferentes partes del mundo. ¿Dónde estamos ahorita? En Morelia, Michoacán. Morelia, Michoacán. ¿Qué es lo que más te pide aquí la gente? Entre el suadero y la tripa. Este es el suadero Igual si usted quiere, también le puedo dar el tacón trozo Como usted guste Claro que sí, cuando guste Estamos toda la semana menos miércoles De 7 de la tarde a 12 y media de la noche Esto que te vas a preparar ahí, ¿quién está, amiga? Un bol de carne con vinagre ¿Qué tiene cebollas? Cebollas, ¿se las pongo ahí? Hay quesadillas de tortilla, de maíz y de harina Volcanes, quesatacos Esa es la de maíz y esta es la de harina Ahí está la diferencia Y la tripa se puede dorar o si no tenemos aquí sin dorar Esta al gusto como nosotros no la piden Por ejemplo, esta la pidieron dorada Y acá la tenemos normal Y cebollas, ¿verdad? Y cebollas, ¿verdad? ¿Vale con todo, por favor? Ay, papi, ven nomás Un suadero y un chorizo con todo Ven nomás, quiero bolas ¿Los quieres de chorizo comiste? Viste con chorizo ¿Qué tal, amigo? ¿Qué tal los tacos? De lujo, los tacos del cuñadito ¿Ya tienes años? Sí, ya, 15 años yo creo ¿Qué es lo que nos recomiendas de aquí? Todo está de lujo, el suadero ¡Uf! ¡De lujo! ¡Qué bolas! Ay, vaya Ay, vaya Para llevar por favor Y aparte van a entrar Los tacos de chorizo Sí, gracias ¿Es el suadero, no? Sí ¿Y por qué? Es para darle sabor y suavizarlo Porque el suadero es duro ¿Qué? ¿Paste llorona? ¡Taco! ¿Habrá una de vidrio, alguna cosa? ¿O tiene taparocas, taparocas? Si me quieren ver, sufrir Para mí se casuleja, si me son los días Ya me siento intimidado Si me pones tres de chorizo, por favor Para llevar Para llevar Para llevar Más frente a la videograbadora Estoy en la tele ¡Suscríbete! ¡Golos no! De aquí ¡Baj ¡Baj ¡Ey! Más frente a la J Dort 24 12 25 26 25 24